Muy buenas noches, mi nombre es Pamela Cerdeira y a nombre del Instituto Electoral de Hidalgo les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas quienes nos acompañan esta noche en el primer debate entre las candidaturas que aspiran a la gubernatura del Estado de Hidalgo 2022. Hoy nos encontramos transmitiendo desde el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan y le agradecemos mucho a las autoridades toda la atención y la apertura brindada para poder llevar a cabo este ejercicio. Este debate se transmite en vivo a los 84 municipios de la entidad a través del sistema de televisión y radio de Hidalgo así como por las diferentes plataformas del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y por diversos medios de comunicación. Es importante mencionar que para este ejercicio la Comisión Especial de Debates del Instituto ha tomado en cuenta la opinión de la ciudadanía, quien decidió los temas así como envió las preguntas detonadoras. No omito comentar que las opiniones vertidas por los participantes son su responsabilidad y no del Instituto. De esta manera le damos la bienvenida a este debate organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a José Luis Lima Morales, candidato del Partido Verde Ecologista de México, a Francisco Berganza Escorza, candidato de Movimiento Ciudadano, a Alma Carolina Vigiano Austria, candidata de la coalición Vapor Hidalgo, así como a Julio Ramón Menchaca Salazar, candidato de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en Hidalgo. Muy buenas noches. Así como buenas noches a toda la ciudadanía hidalguense que está dando seguimiento a este primer debate. Les voy a explicar en qué consiste el formato. Hay tres bloques de participación en los que se debatirán tres temas elegidos por los ciudadanos. Por cierto, el tema uno es anticorrupción, dos salud y el tercero es política y gobierno. Bueno, en cada bloque seleccionaré de esta urna y de forma aleatoria una pregunta detonadora. Estas preguntas fueron enviadas por la ciudadanía y deberán ser contestadas por cada participante en el orden sorteado. Cada candidatura tendrá una bolsa de tiempo de siete minutos que va a ser administrada de forma particular, contemplando que en cada bloque podrán hacer más uso del espacio de réplica y contrarréplica. Cabe mencionar que el tiempo no utilizado en un bloque no podrá utilizarse en el bloque siguiente. También es importante mencionar que no van a poder usar ningún dispositivo electrónico ni hacer alusiones a la vida privada de las candidaturas. Por el orden de intervención en los bloques subsecuentes, se realizará, se irán corriendo para que así todos vayan abriendo cada uno de los bloques. En el caso de que alguno de los participantes desee realizar alguna réplica o contrarréplica, su intervención se va a otorgar conforme vayan pidiendo la voz y así se asignará siempre y cuando el solicitante o la solicitante tenga tiempo restante en su bolsa de tiempo. Al finalizar los tres bloques, entonces se les otorgará un espacio de tres minutos a cada candidatura para que puedan enviar su mensaje final. Y a continuación vamos a pasar al primer bloque donde se debatirá el tema anticorrupción. Los subtemas de los cuales podrán hablar también son transparencia y rendición de cuentas, prevención, erradicación y sanción a la corrupción y contraloría social. Les recuerdo que cuentan con una bolsa de siete minutos para responder la pregunta detonadora y si lo consideran, tratar otros subtemas que estén relacionados con este bloque. Ustedes administran sus tiempos a fin de que si así lo desean, tengan otro espacio para la contrarréplica. Vamos a sacar la pregunta entre las que envió la ciudadanía. Históricamente, la corrupción genera un malestar social que ha trascendido y afectado a diferentes administraciones. De ganar las elecciones, ¿qué harían para acabar con estas malas prácticas? Aquí está la pregunta y el primer candidato a responderse es el candidato José Luis Lima Morales. Buenas noches, amigas y amigos que me ven y escuchan. Soy José Luis Lima, candidato del Partido Verde Ecologista de México y tu próximo gobernador. Soy un hombre de servicios, de principios y lealtades. Soy un hombre que pongo a consideración de las y los hidalguenses los resultados que cada uno de los aquí presentes hemos dado en el servicio público. Decidí participar en esta contienda con el objetivo de visibilizar la emergencia ambiental que se vive en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo. Hoy estoy aquí para que juntas y juntos impulsemos la agenda ambientalista con contundencia y sin simulaciones. Saludo con afecto a la candidata y candidatos que hoy me acompañan para que de frente al pueblo de Hidalgo presentemos propuestas claras y tangibles. Este primer bloque es el combate a la corrupción. Empezaría diciendo que entre estas cuatro opciones el único que verdaderamente ha combatido la corrupción es su servidor y a las pruebas me remonto. Cuando fui auditor superior del Estado, denuncié públicamente y penalmente a todo aquel que estaba desviando los recursos públicos, recursos que le pertenecen a las y los hidalguenses. La corrupción lastima a Hidalgo en todos los sentidos, disminuye la disponibilidad de recursos y todo esto provoca que los permisos irregulares de la explotación de nuestros bosques, la falta de regulación de la contaminación de las minas de oro a cielo abierto, la impunidad frente a quienes contaminan nuestros ríos, presas y lagos han derivado en la destrucción de nuestro medio ambiente y es urgente tomar acciones. Si continuamos sin políticas públicas viables y profesionales, en 15 o 20 años no podremos estar en la calle y no podremos ver a la cara a nuestros hijos, a nuestros nietos y señalarles que hemos cumplido. Fuera simulaciones, si no actuamos ahora, nuestro futuro se verá de esta forma, lo digo muy claro, fuera simulaciones, si no actuamos, nuestro futuro será de esta forma. Candidato, no respondió qué haría para acabar con la corrupción, ¿quiero utilizar el tiempo de ahorita? Muchas gracias. Gracias, candidato. Ahora le corresponde la participación al candidato Francisco Berganza Escorza. Candidato, tiene la palabra. Muchas gracias, buenas noches, paisanas, paisanos, a todos los que nos ven. Quiero agradecer al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por organizar este debate. También agradezco al Instituto Tecnológico Superior de Huichapan por recibirnos en estas instalaciones. Paisanos, ¿con qué cara pueden venir a hablar de corrupción los más corruptos de Hidalgo? Tenemos aquí a tres priistas que representan lo más podrido de este Estado. Los tres pertenecen al grupo que por 93 años han saqueado este Estado. A nuestro querido Estado Hidalgo son exactamente lo mismo y especialmente Menchaca, a quien los morenistas de Hidalgo no eligieron como candidato, y se los voy a aclarar. El Consejo Estatal de Morena nunca eligió Menchaca. Solo fuimos elegidos el doctor Abraham Mendoza Centeno y su servidor. Fuimos ratificados por el Consejo Nacional en Asamblea Pública. Estoy seguro que intervino Mar Fayad Meneses a través de Mario Delgado, quien me da gusto que esté aquí, para volver a subir a Menchaca. Aún así, ganamos la encuesta, la cual el senador Cravioto, quien es delegado en este Estado de su partido, anunció públicamente. El mismo senador me cita en un café de la Ciudad de México y a petición de Mario Delgado, me informa que quedo fuera de la contienda. Tú no puedes hablar del combate de anticorrupción, Julio. Eres un corrupto. No puedes hablar de ello. Paisanos, la corrupción en este Estado es el tema que más nos duele. Por eso el eje transversal de mi gobierno serán las auditorías Espejo. Convocaremos a una de las mejores empresas a nivel internacional para que auditen durante los seis años a todas y cada una de las dependencias del Estado. Y aprovecho para invitar públicamente al Colegio de Contadores del Estado a que desarrollen la auditoría Espejo. A su vez, que nos ayuden junto con los consejos consultivos para que de la mano con la ciudadanía elijan a la mejor empresa. Por si fuera poco, vamos a facultar a los ciudadanos para que auditen cada acción de gobierno y a sus funcionarios a través de la Contraloría Social. Los mismos ciudadanos serán quienes vigilarán a dónde va cada peso. Reforzaremos, por supuesto, los vínculos con la Secretaría de la Función Pública de la Federación para combatir hechos de corrupción y la vigilancia del manejo de los recursos públicos. Todo el peso de la ley para los corruptos se va a castigar a los funcionarios que hayan utilizado los recursos públicos de los hidalguenses para fines personales. A quienes hayan incumplido en sus obligaciones y traicionen a la gente del pueblo multas, la destitución, suspensión e inhabilitación hasta por 20 años. Y si constituye un hecho delictivo, castigaremos por la vía penal. Que quede claro, en mi gobierno no habrá un amigo, amiga, ni parientes. Hidalgo necesita los mejores perfiles en cada una de las secretarías, perfiles ejecutivos que cuenten con la preparación necesaria. Y anuncio que la mayor parte de mi gabinete serán mujeres. Miren, paisanos, en corrupción hay mucho que decir, pero por si fuera poco. Vamos muy pronto a desenmascarar muchas cosas de este Estado. A todos, sin excepción, se les auditará. A todos. Y no se trata de perseguir a nadie. Se trata de hacer justicia por primera vez en nuestro Estado. De verdad, no se puede más. Los corruptos ya se van. Gracias. Gracias, candidato. Ahora le corresponde la participación a la candidata Alma Carolina, vigiano austriano. Gracias, Pamela. Hola, Hidalgo. Agradezco al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por hacer posible este debate. Saludo a quienes nos siguen por radio y televisión de Hidalgo, así como en las propias redes sociales. Y también agradezco a quienes nos hicieron llegar sus preguntas para enriquecer este debate. Saludo a mis compañeros diputados, compañeros candidatos. Soy Carolina Vigiano, caro, una mujer íntegra, una mujer capaz que ha salido adelante de la adversidad toda su vida. Orgullosa hija de padres comerciantes y agricultores. Acostumbrada a trabajar con disciplina y tenacidad. ¿Qué se decide en esta elección? Se decide quién tiene el valor, el carácter, la experiencia, los conocimientos suficientes y el amor para defender a Hidalgo. para que no lo sigan tratando como el patio trasero del Valle de México. Y tenemos dos opciones. Alguien que no sabe, que no conoce, que no sabe la realidad del Estado, nunca ha dado resultados. O una mujer valiente, con experiencia, que ha trabajado de manera honesta y transparente por más de tres décadas, siempre dando los mejores resultados. Hidalgo, Hidalgo está listo para ser gobernado por una mujer. Y las mujeres estamos listas para gobernar Hidalgo. Uno de los elementos más importantes para hacer un buen gobierno es generar confianza. Para generar confianza, vamos a hacer que los ciudadanos puedan tener acceso fácilmente a la información, que sean ellos mismos quienes vigilen al gobierno. Voy a dar varias propuestas. Primero, en la Contraloría va a haber una mujer. Las mujeres hemos demostrado que somos capaces de administrar con transparencia, con honestidad. Vamos a tener también a la mitad del gobierno mujeres. De una vez lo anuncio. Vamos a tener jurados populares para que la gente decida quién ejecuta las obras. Vamos a instalarles una cámara en el casco a los policías para que vigilen a los ciudadanos, pero también para que se protejan de abusos de los que muchas veces son víctimas. Vamos a tener una línea anticorrupción con la gobernadora directamente para que yo me entere quién está fallando a la confianza que se le deposita. Vamos a hacer las concesiones de taxis, de transporte, transparentes para que quien las tenga sean los que la necesitan. Las familias, no las empresas. También vamos a vigilar especialmente a las constructoras, especialmente aquellas que se dedican a financiar campañas políticas. Por eso quiero proponer varias cosas. Mi gobierno, en mi gobierno no se va a tolerar ningún acto de corrupción, siempre lo he hecho. Cuando fui presidenta del tribunal destituimos a tres jueces y siempre que he estado en un espacio hemos actuado con honestidad entregando cuentas claras. Así lo vamos a hacer desde mi gobierno. Gracias, candidata. Ahora es el turno del candidato Julio Ramón Menchaca Salazar. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Soy Julio Menchaca, candidato de Morena, esposo de Eda, padre de Julio y de Eda Carolina. Mi orgullo, mi motor, mi familia. soy abogado, tengo 39 años de titulado y he ejercido mi profesión tanto en la vida pública como en el ejercicio de postulancia. Orgullosamente puedo compartirles que en cada una de las responsabilidades que he tenido ha habido siempre la mirada fija en el deber cumplido. Me siento muy orgulloso de mi carrera porque además me he rodeado de mujeres y hombres valiosos que hemos podido trascender en la vida pública de Hidalgo. Hoy, junto con Nueva Alianza y el PT y desde luego Morena, encabezo un movimiento que precisamente tiene la bandera de la lucha contra la corrupción. La corrupción es el cáncer que merma, que ha lastimado profundamente a la sociedad mexicana. Y en este tema hago propuestas muy claras y muy precisas. El sistema de corrupción en Hidalgo no funciona. No ha habido un solo caso en donde se castigue severamente a un funcionario o una funcionaria que haya cometido un exceso en el trabajo, un exceso en sus funciones. debemos modificar la ley, presentar una iniciativa para hacer de la corrupción un delito grave, como lo hicimos a nivel federal. Pero particularmente, particularmente, hay que generar los mecanismos para devolver al pueblo lo que se han robado. de nada sirve que esos funcionarios estén privados de la libertad si no se resarse el daño, si no se pueden obtener de los que lo utilizaron incorrectamente un beneficio a la comunidad. Yo quisiera también expresar mi serio compromiso del combate a la corrupción. Lo he hecho en todos los espacios. Como presidente del tribunal, como funcionario público, como diputado y orgullosamente como senador de la República con licencia. Es el compromiso de un combate directo. Y efectivamente, solo hay dos opciones. O el régimen caduco o aterrizar en Hidalgo la transformación, la lucha por los mejores beneficios a la sociedad, la atención a los más vulnerables. Ese es el compromiso de este movimiento y en eso estamos comprometidos. Gracias. Gracias, candidato. Es el espacio para la réplica y pueden tomar la palabra según la vayan solicitando. Candidato. ¿Cómo puedes hablar? Esto es increíble. Perdón. Me voy a ir en frente. El sistema caduco del cual salieron ellos. Es increíble estas palabras. El priista, más priista de aquí es Menchaca. El que viene de ahí es Menchaca. El títere de Fallat es Menchaca. Qué vergüenza y qué desfachatez decir estas palabras en este foro. Muchas gracias. La palabra, candidata. Julio, ¿cómo puedes hablar con esa desfachatez? Mira, aquí te tengo algo. mientras el presidente viaja en vuelos comerciales, tú viajas en vuelos privados. Y no es verdad que combatiste la corrupción en el Tribunal Superior de Justicia. La gente que está ahí porque son funcionarios judiciales que llevan años saben que junto a tus amigos saqueaste el fondo judicial. Eso no es verdad. también sabemos que hay muchos constructores que hoy están financiando tu campaña. Acuérdate, el que paga para llegar llega para pagar. Yo me quiero deber al pueblo. Tú te debes a intereses oscuros. Y eso no solo puedes hablar de la cuarta transformación. Hay que hablar que eres un candidato de cuarta. Quedaste en cuarto lugar en Pachuca. Fuiste, dejaste en cuarto lugar a la candidata de Nuevo León. Y aquí vas a quedar en cuarto lugar. Si eres de cuarta. Candidato Julio José Luis. José Luis. El Inegi nos dice que en Hidalgo el 87.3% de jóvenes mayores de 18 años en adelante señalan de manera muy puntual que si algo les preocupa es la corrupción. Y esta así lo plantean. Se da en los cuerpos policíacos. Pero también yo quisiera plantearles a todos y qué bueno que aquí hay muchos dirigentes de institutos políticos. Los jóvenes, los adultos dicen que la corrupción se da en los partidos políticos. Preocupante, pero es muy cierto. Yo quiero decirles a ustedes primero que vamos a ser muy concretos en las propuestas que vamos a hacer en mi gobierno. porque el auditor superior del Estado, el titular del Instituto de Transparencia, el secretario de Contraloría y el fiscal anticorrupción serán designados en base a las organizaciones empresariales y a organizaciones de la sociedad civil con dos cláusulas. La primera, que ninguno tenga relación con el titular del Ejecutivo. Y la segunda, que ninguno haya tenido un cargo de elección popular. Y quiero aclarar, si ha habido denuncias y ahí están las pruebas, su servidor presentó un documento donde se estaban desviando los recursos públicos y el presidente municipal de ese entonces que por respeto a él y su familia pero se fue a la cárcel. Muchas gracias. Gracias, candidato. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Francisco, ya supéralo, no fuiste candidato. de Morena, supéralo, no fuiste candidato porque traicionaste el movimiento en el 2006. Gracias a López Obrador como también gracias a él gané en el 18, tuviste la senaduría y no trascendiste y no trascendiste ni siquiera con una iniciativa que se haya aprobado. El que tres días después de que te bajaron de una encuesta aceptaras la postulación de tu partido denota la calidad que tienes. Y hablando de vuelos, efectivamente yo como abogado durante diez años como abogado empresarial de hacerlo nunca a costo del erario ni de compromisos como lo menciona el financiero en donde establece quiénes les pagaron los viáticos y a quiénes se les debe seguramente un reembolso. Aquí están las cantidades. Es un dato del financiero. Cuando con recursos lícitos o propios se tiene la posibilidad de un taxi aéreo y no se afecta a nadie es correcto. Pero cuando se utiliza un puesto para mermar o cuando se utilizan los vehículos oficiales para trasladar de Coahuila a Hidalgo a la familia y a los amigos es cuando es cuestionable. Sin duda el resultado que está contemplado en las encuestas va a detonar que en este ejercicio en lugar de hacer las propuestas se genere un encono una controversia pero estamos preparados para esto. En este movimiento miles y miles de mujeres y hombres de todos los partidos políticos han aceptado el reto de transformar la vida presente y futura de México. No hay que denostar a quienes en un principio de su vida política pudieron tomar una decisión con valor y con decisión. Gracias. Gracias, candidato. Vamos al espacio de contrarréplicas y el primero en tomar la palabra es el candidato Francisco Berganza. Muchísimas gracias. Qué desfachatez, Menchaca, por Dios santo. Aquí el único que no le faltó el respeto al presidente soy yo. Le tengo un gran respeto al presidente de la República y agradecimiento. Ustedes le faltaron el respeto a él, lo engañaron, engañaron a las bases de Morena, a los que sudaron la camiseta allá afuera, a los que se la jugaron allá afuera burlándose hoy, disfrazándose, priistas como tú, disfrazándose de Morena, títere de Omar Fayad. Eso, eso sí es calidad humana. Qué barbaridad. Eso no es alternancia. Engañaron al presidente que viven una alternancia y eso es lo que tenemos que desenmascarar. No se pueden decir más mentiras. El pueblo tiene que saber la verdad. Menchaca es aún peor porque está disfrazado de otro color cuando es más priista que todos los priistas de este Estado. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieren hacer uso de la palabra? Todavía tienen tiempo en este espacio de Contrarrepúblicas. Condito. Qué vergüenza, qué vergüenza, verganza. Tú has presumido que el presidente te pagó abogados y yo se lo pregunté directamente al presidente. Sí, lo mencionaste. Que le puso abogados. Se lo comenté así como tú me pediste que hablara con él para que te pudiera recibir y me dijo que no quería saber porque lo habías traicionado. Me lo dijo directamente el presidente. Candidato ya no puede contestar en este momento. Las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, sin duda entienden cuál es la frustración de quienes tan abajo en las encuestas están que a través del ataque personal, a través de la difamación y la calumnia quieren construir un capital político que no lo han hecho en el transcurso de la vida. El autologio está bien, es correcto autoponderarse, pero finalmente todos en el servicio público estamos a la calificación de las personas, al traspaso de nuestra vida pública a nuestro prestigio personal. Eso es lo que hemos construido en el transcurso del tiempo. Eso es lo que nos avala. Eso es lo que nos permite ir por la ruta de la vida con la frente en alto, mirando los ojos a las personas, teniendo la conciencia tranquila y el deber cumplido. Yo lo hago, lo he hecho siempre y lo voy a hacer como gobernador del Estado. Gracias. Gracias, candidato. Sí, candidato. El pueblo de Hidalgo está muy atento y desea saber cuáles son nuestras propuestas. Por eso es que quiero decir que nosotros en nuestro gobierno en el tema de corrupción llevaremos a cabo unas metas y programas donde vamos a sancionar de manera muy severa a los funcionarios que se les comprueben actos de corrupción impulsando una reforma legislativa para incrementar los años de prisión y multa. Segundo, reconoceré públicamente a todos aquellos que trabajen en distintas secretarías cuando existe cero corrupción pero también públicamente señalaré donde exista esta. De igual forma vamos a acabar con el conflicto de intereses que tanto daño le ha hecho a nuestro Estado y propongo también impulsar un castigo de hasta con 20 años de cárcel los actos de corrupción de servidores públicos que deriven en una afectación ambiental. José Luis Lima no cejará desde el primer día de su gobierno en acabar de manera ser responsable con los actos de corrupción llámese como se llamen no tengo compromiso con nadie con grupos con empresarios lo que quiero es acabar con los corruptos Hidalgo Hidalgo va verde porque vamos contra la corrupción vamos de frente y vamos con todo muchas gracias. Gracias candidato candidata quiero aprovechar para decir que uno de los mayores problemas que presentamos con la corrupción es la obra pública he recorrido el Estado toda mi vida metro a metro y he encontrado obras que no funcionan obras en mal estado obras que duele ver como las dejan abandonadas con constructores que muchos no son ni del Estado o son cuates de alguien o son amigos he encontrado también por todo el Estado a constructores que apuestan a candidatos y luego llegan a cobrarles y quien paga eso lo paga la gente por eso voy a hacer desde el principio un convenio con las universidades para que los arquitectos y los ingenieros estudiantes pasantes me ayuden ayuden al gobierno para que se revise que esas obras se ejecuten de calidad de que sirve saberlo ya que pasó de que sirve saber ya que se fueron con las manos llenas de que sirve saberlo ya que no podemos hacer nada por eso desde el día uno voy a publicar un decálogo del servidor público todos deberán firmarlo un compromiso para conducirse con transparencia no habrá impunidad la impunidad alimenta la corrupción por eso donde he estado donde he trabajado siempre he dejado resultados limpios tengo una trayectoria honesta y voy a combatir la corrupción con todo el peso de la ley sin importar de quien se trate quiero que lo sepa no me tiembla la mano tengo el valor lo he tenido siempre y voy a hacer que este estado camine derecho porque ya basta que siempre pierden los que menos tienen me he encontrado a muchos campesinos también que tienen problemas para que funcione su sistema de agua potable así así vamos a combatirla una línea directa con la gobernadora para que me digan lo que mis funcionarios están haciendo para que yo lo revise y para que tengan una línea directa fácil desde su celular para poner las quejas que sean necesarias por eso voy a estar en territorio para que me digan seré una gobernadora de territorio no de escritorio a mí no me da flojera ni levantarme temprano ni trabajar todo el día y tampoco me da miedo gracias candidata vamos ahora al segundo tema les recuerdo que tiene cada uno siete minutos que van a responder a la pregunta que hizo la ciudadanía en el orden según fueron sorteados y se van recorriendo y después para el espacio de réplica y contrarréplica según ustedes vayan alzando la mano el tema a debatir será salud y los subtemas son manejo de la pandemia de COVID-19 acceso a servicios de salud promoción de la salud y abastecimiento y otorgamiento de medicamentos vamos a seleccionar la pregunta que envió la ciudadanía ¿cómo garantizaría el acceso a la salud a personas con enfermedades crónico-degenerativas que no se encuentren bajo la cobertura de algún servicio médico gratuito? aquí está la pregunta y por supuesto la invitación a que respondan la pregunta de la ciudadanía el primero en este caso será el candidato Francisco Verganza candidato antes que nada quiero hacer un reconocimiento a todo el personal médico de este estado por su entrega y profesionalismo especialmente durante la pandemia que lamentablemente cobró la vida de miles hidalguenses incluyendo por supuesto muchos de ellos el sistema de salud en el estado está colapsado por eso llevaremos a cabo un reordenamiento del personal basado en un diagnóstico real y a fondo en todo el sistema estatal de salud supervisaremos y garantizaremos que las plazas sean ocupadas por verdaderos especialistas profesionales en todas las áreas y que nunca más les falten las herramientas necesarias para el desarrollo óptimo de su trabajo les doy un dato hoy en Hidalgo de cada 10 mil habitantes no tenemos ni cuatro camas y ocupamos el último lugar a nivel nacional en este rubro por eso se crearán los comités de supervisión y evaluación ciudadana en todo el estado proporcionaremos un acuerdo propondremos perdón un acuerdo con las universidades públicas y privadas para que los médicos pasantes lleven su servicio social en comunidades serán becados y contarán con los requerimientos necesarios basados en el estudio en estudios profesionales en densidad demográfica por cuadrantes desarrollaremos la infraestructura de salud necesaria en todo el estado pero con atención médica digna para todos y cada uno de los hidalguenses garantizando el abastecimiento total del material y especialmente del medicamento que debe de ser totalmente gratuito tendremos conectividad total de internet en el estado para lograr que todos tengan acceso al programa telemedicina y con esto podremos garantizar la atención médica efectiva para todos los hidalguenses a todos los padres de familia de niños con cáncer les aseguro que no volverán a pagar ni un solo peso voy a garantizar que todas y todos los pequeños tengan acceso a sus tratamientos les doy mi palabra asimismo a las mujeres con cáncer cérvico uterino y de mama y por supuesto respondiendo a la pregunta a esta enfermedad lamentable con defectos perdón la palabra cronidegenerativos porque hay infinidad de tipos vamos a tener especial atención en todos los ramos el problema de este estado en la salud es que el dinero se ha ido a la corrupción hay hospitales sin medicinas médicos sin trabajo no hay un estudio real por distancia por proximidad a la ciudadanía para lograrlo anuncio la creación de seguridad algo un sistema de seguridad social que nos permitirá cubrir al 100% la demanda de salud en todo el estado miren paisanos yo les doy mi palabra que la pesadilla de salud en este estado está a punto de irse vienen tiempos mejores pero lo que tenemos que hacer es que se vayan los corruptos de siempre eso es lo que tenemos que hacer muchas gracias me queda claro que Morena no sabe gobernar lo ha demostrado justamente con el sistema de salud que ha fracasado en todo el país para que se den una idea han muerto más de 300 mil personas por COVID una idea sería 10 veces la población de este municipio o que se muriera toda la población de Pachuca de esa magnitud ha sido el problema al igual que muchos hidalguenses lo viví en carne propia con la muerte de mi madre la falta de medicamentos en todo el país es una realidad y en Hidalgo no es la excepción ¿a qué se debe? a que el gobierno federal centralizó los recursos en lugar de seguir con un federalismo regresamos a un centralismo que camina al autoritarismo por eso quiero proponer varias cosas primero tenemos que hacer varias reformas para que de una vez por todas la Secretaría de Salud sea la rectora del sistema de salud pública en Hidalgo todo el sistema de salud está fragmentado el sistema de salud federal camina por su lado el estatal también ¿y quiénes lo pagan? lo pagan los pacientes necesitamos un sistema nacional que se hable que se coordine en los distritos médicos que tenemos hoy y que tenemos que hacer una reingeniería para que hagamos más eficientes los recursos hoy el 42% del ingreso de una familia lo dedica a pagar medicinas y médicos privados porque no encuentra el servicio de salud la desaparición del seguro popular en Hidalgo hizo que 1.6 millones de hidalguenses se queden sin servicios de salud por eso lo primero que vamos a hacer también es exigir que el gobierno federal ponga aquí los recursos de Hidalgo que los hidalguenses decidan cómo lo gasta en qué lo gasta y una vez lo digo también eso es posible porque la ley no nos obliga a que el estado dé sus recursos porque hoy incluso a Hidalgo le deben casi 400 millones de dos años fiscales pasados sin ninguna justificación y hoy lo que tenemos en todo el estado es falta de medicinas y por eso también propongo que los médicos para que se vayan a los lugares más lejanos les demos un incentivo incentivo que el gobierno federal eliminó también quitó todo el sistema que había comunitario nosotros lo vamos a regresar y para que haya médicos que estén vinculados a la población vamos a abrir las carreras de medicina en la huasteca y en la región otomitepegua en la universidad intercultural y a los médicos que mientras tanto acepten irse a esos lugares les daremos un incentivo y también vamos a equipar y modernizar todos los centros de salud que tenemos hoy están sin medicamento miren para que se den una idea del problema que tenemos de los más de mil doscientos claves que se llaman para ser exactos son medicinas para la población en general el gobierno federal no aceptó doscientas claves de qué se trata alcohol paracetamol antibióticos jeringas guantes quirúrgicos no lo aceptó hoy si usted quiere ir a un hospital le van a dar una lista de lo que tiene que llevar para ser atendido y hoy tenemos colapsado el segundo y tercer nivel porque no hemos atendido el primer nivel vamos a voltear las cosas la primera atención estará en el primer nivel y vamos a trabajar más en prevención más con la cultura de curarnos con lo que comemos y haciendo más espacios deportivos vamos a tener farmacias y centros de diálisis en todo el estado hoy que recorro el estado como todos los días de mi vida toda la gente me dice no puedo ya pagar mis diálisis estoy endrogado tengo que pagar un cirujano particular estoy endeudado ayúdeme de eso se ha tratado nada más que Menchaca no sabe porque está con vallas no se acerca a la gente no permite que le hablen no permite que le digan lo que está pasando pero yo escucho todos los días como sufren por eso quiero dejar aquí mi compromiso vamos a darle bonos a los médicos ambulancias a donde no podamos llegar pero los helicópteros se va a poner triste Menchaca pero van a ser ambulancias aéreas para que la gente que menos tiene pueda llegar a atenderse oportunamente y lo más importante vamos a tener una red integrada de servicios de salud una red integrada que realmente haga que el sistema funcione y vamos a eficientar los recursos vamos a valorar al personal de salud que hoy tiene que renovar un contrato cada mes para que pueda estar ahí un contrato de 8 mil o 10 mil pesos es injusto los más importantes son los trabajadores de la salud hay que hacerles justicia gracias candidata en el caso específico de la pregunta si quiere contestar pensé que quedaba contestada con todo esto pero las enfermedades crónico-degenerativas por supuesto que son muy costosas antes estaban adentro del sistema de salud con el seguro popular costará lo que costara hoy no hoy la gente es donde más se endeuda y por eso vamos a hacer prevención si hay una buena atención en primer nivel seguramente ahí van a estar las personas atendiéndose en lugar de estar en urgencias en lugar de estar en una emergencia médica gracias candidata candidato Julio Mechaca muchas gracias en una cosa si vamos a coincidir que en el sector salud se ha utilizado como caja chica en el transcurso de los últimos sexenios se ha desfundado se ha desbaratado el sistema de salud los 400 los 400 centros de salud son totalmente abandonados no hay médicos no hay medicinas se construyeron 5 hospitales que no están funcionando gracias a esa obra pública y a esos moches que han significado el transcurso de sexenios se piensa en muchas otras cosas menos en lo más elemental que es la salud que es lo que duele lo que le duele a las personas porque habiendo una enorme cantidad de recursos 7 mil millones se diluyen en el transcurso del tiempo se pierden enriquecen a unos cuantos y efectivamente quienes están al frente de esta área tan sensible médicos médicas enfermeros enfermeras personal administrativo está sujeto a un régimen que no permite la atención adecuada a la población son intereses políticos son intereses mezquinos que han afectado el transcurso del tiempo no solamente al Estado desafortunadamente al país y vemos los ejemplos cuando se inyecta agua en lugar del medicamento cuando supuestamente se atiende enfermedades sensibles para las personas y se compran se compraron durante mucho tiempo medicamentos caducos forma parte de ese sistema de corrupción manejado por unos cuantos la atención se puede dar no solamente a estas enfermedades sino a cualquier otra utilizando bien los recursos públicos una garantía y un esfuerzo sin duda con el gobierno federal es atender todos los centros de salud que exista médico y medicinas en todos los espacios que tengan espacios dignos también porque hoy podemos encontrar a lo largo y ancho del Estado lugares que parecen cualquier cosa menos un centro de salud se ha dilapidado el dinero se ha ejercido de una manera incorrecta y grosera hay una ventaja con este movimiento que se está poniendo orden porque ya es un basta ya basta a utilizar de una manera incorrecta los recursos públicos se pueden atender esta y todas las enfermedades dedicando el recurso para lo que está etiquetado y les puedo decir se los digo con firmeza el conducto es la comunicación con el gobierno federal y este movimiento tiene toda la comunicación tiene todo la empatía y todo el respaldo para impulsar un cambio profundo en el sistema de salud gobierno federal y gobierno estatal gracias gracias candidato José Luis Lima muchas gracias las y los hidalguenses lo que requieren es que seamos puntuales en nuestros proyectos en el gobierno se han cometido muchos errores por eso con respecto a la pregunta yo creo que lo más importante es que los recursos se apliquen de manera adecuada y que este tipo de enfermedades crónicas se atiendan con especialistas por todo esto yo quiero decir que escucho con mucha atención lo que plantearon mi amiga y amigos candidatos con respecto a la corrupción no cabe duda que si de algo están cansados los hidalguenses es de promesas y pronunciamientos de campaña porque nadie me podrá permitir mentir al señalar en estos momentos que por la corrupción el sector salud está en crisis aquí tengo aquí tengo un vaso de agua de la presa en do del valle del mezquital y quisiera preguntarle a los candidatos y a la candidata si se tomarían esta agua en este vaso estoy seguro estoy seguro que no porque debido a la corrupción debemos poner en riesgo a la población con agua llena de plomo y arsénico queremos salud tenemos que sanear nuestra agua nuestro aire y el suelo pero tenemos que acabar con la corrupción tenemos que cuidar el medio ambiente el acceso a la salud es un derecho y no es un privilegio hasta el día de hoy en hidalgo eso no nos ha quedado claro en este estado hay factores que dañan la política pública en materia de salud como el que se centra en la medicina curativa y no en la preventiva la reducción del presupuesto asignado dándole más importancia a otros sectores que no son vitales para la buena vida de las familias y la infraestructura en el primer y segundo nivel de atención se encuentran limitados y con plantillas insuficientes actualmente no tenemos los servicios que se requieren para atender a tanta población ya que las 17 jurisdicciones sanitarias los 485 centros de salud o los 16 hospitales no alcanzan para atender de manera profesional a una población de más de 3 millones más médicos mejor pagados más centros de salud completamente abastecidos claro que alcanza si usamos los recursos adecuadamente muchas gracias gracias candidato vamos ahora al espacio de réplica les recuerdo que tienen la palabra según la vayan pidiendo y el primero en solicitarla ha sido el candidato Francisco Berganza muchísimas gracias solamente para corregir yo pensé he escuchado muchas cosas del candidato Menchaca la corrupción mentiroso todo lo que quieran pero bueno hoy lo estoy ratificando yo jamás en la vida te dije semejante cosa y para que quede claro voy a decir nombres una persona a quien respeto yo también el liceo José Agustín Ortiz Pinquetti le pueden preguntar si no lo mandó el hoy presidente de la república hablar conmigo para cuidarme en ese momento y voy a decir el nombre del abogado Rodolfo Félix Cárdenas es nada más para cerrar ese tema y alguna vez en la oficina de Menchaca estando Gerardo Sosa Castelán que siempre quería hacer ahí las reuniones José Guadarrama Márquez Isidro Pedraza en paz descanse Moisés Jiménez y su servidor en presencia de él yo propuse que sacáramos a un candidato ciudadano una empresaria un empresario y que entre todos hiciéramos un buen gobierno me tiraron de loco yo no tengo obsesiones con esto amo a mi estado demasiado gracias a usted y a todos a que se mantengan en el tema de salud la palabra conforme pidan la palabra la tendrán y si no nos vamos al espacio final candidato muchas gracias aquí queda claro que el candidato Menchaca no sabe no entiende y ya no va a aprender porque en estos años cuatro años de senador no ha traído nada a Hidalgo el problema de salud no se reduce solamente a un tema de corrupción que también es un tema que hay que atender se reduce a la visión clara de lo que tenemos que hacer hoy es increíble que los adultos mayores tengan que gastar lo que reciben en medicamentos y medicinas hoy los niños mueren de cáncer por falta de tratamiento lo que necesitamos es un nuevo modelo de salud por eso yo he propuesto la chequera de la salud con lo que vamos a garantizar que haya medicamentos suficiente que haya atención médica de calidad y vamos a modernizar el sistema de salud y nos vamos a rodear de los mejores profesionales para poder hacerlo hoy el reto mayor está en salud no puede seguir muriendo la gente y mucho menos tener esta clase de pleitos que no nos llevan a construir un mejor estado en unidad y con una visión realmente que salve la vida de la gente lo primero que vamos a atender es la salud gracias candidata candidatos Julio muchas gracias hay un dato que no es correcto que el gobierno federal ha abandonado el sector salud cuando dejó de existir el seguro popular que ni era seguro ni era popular tenía mil trescientos dos millones de pesos en el estado y al año siguiente en el insabi tuvo más de mil quinientos millones lo que no ha sucedido es que no se ha aplicado correctamente los recursos existen la desviación es la que ha afectado severamente la salud de los hidalguenses la salud que buscan cientos miles de personas afectadas no solamente por esta terrible pandemia no solamente por una pobreza ancestral la desnutrición la falta de oportunidades eso lastima la cera hace que el compromiso se multiplique y sea mayor por eso este movimiento está respaldado por miles y millones de personas porque estamos convencidos que atendiendo las causas más sensibles los reclamos más sentidos de la población estamos haciendo ese contacto esa conexión con la población no se trata solamente de un discurso no se trata solamente de una denostación se trata de ir transformando la vida pública en el estado de Hidalgo y la salud es fundamental no se puede seguir tolerando un esquema como el que existe en este momento hay diagnósticos que nos señalan claramente cómo se debe distribuir de otra manera a los médicos cómo se debe rehabilitar los espacios cómo se deben utilizar correctamente los hospitales y no solamente como monumentos al elefante blanco como como monumentos a la corrupción es momento es hora de tomar decisiones de utilizar bien los recursos públicos y atender atender ese reclamo de la gente eso es lo que no se entiende eso es lo que no entienden los que contradicen contraponen critican un sistema que está dirigido al sector más vulnerable a los más pobres a los más desprotegidos no importa desde qué posición económica o desde qué preparación se identifique con esta problemática el chiste el motivo y el motor de esto es sumar esos esfuerzos y este movimiento con el apoyo del gobierno federal con el apoyo del presidente de la república va a ser efectivo va a ser contundente en el estado de Hidalgo asumimos ese compromiso la atención los médicos las medicinas en los sectores que se requieran con transparencia con utilización correcta de los recursos y fundamentalmente apoyando a también un ejército de personas de médicos de enfermeras enfermeros de personal administrativo que arriesga su vida su integridad para preservar la nuestra ese reconocimiento si es extensivo y si podemos coincidir porque hay existen héroes y heroínas en el anonimato que todos los días están pendientes de nosotros ese reconocimiento no solamente puede quedar en un papel debe de quedar en un reconocimiento con un bono con un monumento que satisfaga lo más mínimo de sus requerimientos gracias gracias candidato José Luis Lima muchas gracias propuestas y más propuestas porque para eso nos invitó el Instituto Estatal Electoral para que los hidalguenses escuchen de nosotros que les vamos a plantear y como vamos a conducir el gobierno José Luis Lima tu próximo gobernador te dice que incrementará el presupuesto para el sector salud exigirá al gobierno federal apoyo económico suficiente para mejorar la infraestructura creando entre otras cosas un centro estatal de diálisis y hemodiálisis mejoraré la vigilancia epidemiológica ya que los hidalguenses requieren estos servicios para que sean atendidos de manera pronta y urgente equiparemos con tecnología de punta los hospitales de la entidad crearé un programa y protocolos de actuación ante emergencias sanitarias en este punto quiero informarles que se creará el hospital especializado en enfermedades transmisibles esta es una política pública con rumbo que debe dar resultados lo más pronto posible generar hospitales elaborar proyectos y protocolos de medicina preventiva procurar una excelente medicina curativa profesionalizar a nuestros médicos enfermeros y a todo el personal administrativo son momentos en donde se requiere una atención adecuada por parte de su gobierno nosotros le estamos dando solución nunca podré aceptar y reclamo que no es posible que al sector salud se le hayan dado 45 millones de pesos y a comunicación social se le dieron 600 millones de pesos la salud está por encima de cualquier promoción personal Hidalgo requiere de un mejor servicio de salud y una atención profesional por lo que una de mis propuestas centrales es duplicar los salarios de las y los trabajadores del sector salud ellos han dado todo por nosotros y tenemos que garantizarles las mejores condiciones de vida muchas gracias gracias candidato vamos al espacio de contrarreplica todavía les queda alguno tiempo a unos más que a otros quieren tomar la palabra ninguno ninguno quiere hablar candidato le queda tiempo muchas gracias yo les pediría que se serenen porque luego por eso no administran bien su tiempo Lima les va a limar sus asperezas la y los candidatos que están aquí ni se tomarían el vaso de agua de ninguna de nuestras presas o ríos ni se atenderían en ninguna de las clínicas o centros de salud Hidalgo va a verde Lima va en serio con los de blanco convoco a las y los trabajadores del sector salud a sumarse a este proyecto que lo representa los valora y lo reconoce vamos juntas y juntos por el medio ambiente y la salud los hidalguenses mujeres y hombres jóvenes niños y niñas lo requieren muchas gracias gracias candidata quedan 22 segundos se trata de hacer funcionar los hospitales que hoy efectivamente no están funcionando eso cuesta más de 700 millones de pesos anuales el gobierno federal hoy nos debe 400 entre dos años anteriores fiscales se trata de eso gracias nadie más pasamos entonces al siguiente bloque el tercer bloque el tema de debatir es política y gobierno sus subtemas son gobernanza combate a la corrupción desarrollo regional organismos autónomos transparencia y rendición de cuentas acciones contra la violencia de género cumplimiento de objetivos del desarrollo sostenible y federalismo la pregunta entre las que envió la ciudadanía es la siguiente ¿cuáles deben ser las aptitudes y capacidades de las personas que le acompañarían en su gestión? esta es la pregunta y es el turno de la candidata Carolina Vigiano las aptitudes de quien debe acompañarme en el gobierno son las de un servidor público honesto eficaz de un trabajador del gobierno que yo conozco muchos de los que están ahí que llevan muchos años dando su vida para mejorar la vida de la gente y hoy se trata de que me acompañe la gente más capaz sin importar partido político sin importar banderas solo que tengan un compromiso y que tengan como misión servir a la gente como lo he hecho toda mi vida por eso se trata de que simplifiquemos los procesos administrativos el gobierno tendrá cinco días para responder a cualquier solicitud si no lo hace se entenderá que la admite se entenderá que dice sí eliminar los trámites innecesarios porque eso es lo que genera la corrupción la tecnología nos permite precisamente hacer esto con prontitud con transparencia desde cualquier lugar el gobierno del estado como lo he dicho tiene gente muy valiosa que lleva muchos años de experiencia vamos a aprovecharla en mi gobierno un director de área sí puede ser secretario de estado y sí puede serlo porque yo vengo de ahí de la cultura del esfuerzo empecé siendo directora de área ¿qué se va a hacer con todo el personal? capacitarlo actualizarlo darle acceso al uso de tecnología muchas veces inclusive no tienen un escritorio digno sus espacios a veces permiten el acoso entre el personal por eso vamos a dignificarlos y vamos a hacer que funcione también el sistema de planeación democrática ¿qué significa esto? significa hacer funcionar los comités de planeación regionales y municipales para fortalecer la participación ciudadana que sea en los municipios que sea en las regiones donde se decida qué obras y qué acciones se tienen que hacer las soluciones deben salir de ahí la gobernadora va a estar ahí junto a ellos para resolver los problemas como lo hemos hecho siempre voy a proponer también al poder judicial hacer una reforma profunda de gran calado que fortalezca la carrera judicial la transparencia la ampliación de nuevos órganos como le hice cuando fui su presidenta en suma la modernización del sistema para mejorar la calidad de la impartición de justicia los jueces deben ser los que tienen ahí mucho tiempo luchando con honestidad y con humildad con un rezago importante que siempre está presente vamos a realizar consultas públicas para tratar los grandes temas de nuestro estado como muchos saben mi primer empleo fue ser defensor público por lo que me queda muy claro que necesitamos fortalecer la defensoría pública la defensoría de los pobres hoy que recorro el estado todos los días mucha gente se me acerca para decirme que no tiene como pagar un abogado que lo están despojando de su casa que no le están dando una pensión alimenticia que le están invadiendo sus terrenos hoy necesitamos un sistema de justicia que funcione una defensoría pública para el pueblo en suma voy a gobernar con los mejores hombres y con las mejores mujeres y en Hidalgo hay muchas y hay muchos y yo los conozco gracias es el turno del candidato Julio Menchaca muchas gracias he procurado siempre trabajar en equipo y eso me ha dado buenos resultados respeto el trabajo de los demás y aprovecho para decirles no se sientan forzados con estos formatos que están distribuyendo en gobierno del estado para obligarlos a que lleven a 10 personas a votar yo conozco perfectamente la estructura de gobierno sé de mujeres y hombres que en el transcurso de su vida han colaborado realmente con eficiencia con honradez no se preocupen no hagan caso de que van a perder su empleo se los digo mirándolos a los ojos sí que se preocupen los malos funcionarios públicos los que han hecho de ese espacio un botín pero los mejores perfiles son los que podrán hacer realidad la transformación en Hidalgo lo he hecho siempre si en alguna administración en el poder judicial se ha distinguido por los concursos de méritos es en la que yo tuve la oportunidad de dirigir los destinos del tribunal hoy existen magistradas magistrados que empezaron como actuarios y que gracias a la carrera judicial gracias a ese reconocimiento a la capacidad a su trabajo a su honorabilidad han podido trascender y ese es el espacio que se merecen los hidalguenses mujeres y hombres comprometidos con su presente y con su futuro que sea muy digno trabajar en el área del ejecutivo yo respeto absolutamente la división de poderes lo he hecho en el transcurso de mi vida y sin duda en cada uno de ellos hay personal que ha ofrendado incluso hasta su salud en beneficio de la comunidad el mensaje no se preocupen no van a perder su empleo no tengan miedo no cedan a esa presión están circulando los formatos denúncienlos es un delito electoral y hago un compromiso además porque el tema es de gobernabilidad será un gobierno austero el que voy a encabezar vamos a utilizar la casa de gobierno para apoyar a mujeres a niñas niños y personas con discapacidad esos espacios es un insulto a la sociedad es la oportunidad de trasladar lo que ha sido beneficio de otras administraciones en un beneficio popular gracias gracias candidato José Luis Lima muchas gracias no cabe duda que este es mi día la pregunta me favorece y que bueno que lo señala en este debate que lo propone el instituto estatal electoral porque no me dejarán mentir las y los consejeros que en nuestro tiempo cuando dirigimos ese organismo creamos el servicio profesional electoral lo mismo fue en la propia auditoría superior del estado con eso que dijo que siempre he procurado rodearme de gente honesta responsable capaz y muy profesional amigas y amigos este día 21 de abril estás escuchando a una mujer y tres hombres que deseamos gobernar el estado de Hidalgo nuestro estado que ha sido olvidado por los políticos nuestro medio ambiente no les interesa porque se han sentido dueños de nuestras vidas y el progreso de las familias hay que ser muy claros y sin temor es decir que si algo afecta al buen gobierno es los altos índices de delincuencia que tenemos y que nadie ha enfrentado de manera seria y responsable si hay algo que decir es que nadie ha tomado en cuenta al medio ambiente establecemos una política clara o en estos dos rubros las consecuencias las tendremos todos mujeres hombres jóvenes niñas niños el medio ambiente afecta el agua el suelo y el aire se requiere atención especial y una política profesional ya que debido a la contaminación del agua existen zonas prácticamente inhabitables en este momento de cara a la y los hidalguenses sin lugar a máscaras sin desprecio a los vasos de agua sin cálculos ni miramientos la y los convoco ahora mismo aquí a la candidata y co-candidatos a que firmen este documento y este decalgo por el medio ambiente que tiene como propósito crear el sistema estatal ambiental tipificar específicamente como delitos penales el maltrato animal la invasión de zonas ambientales protegidas y la explotación de recursos naturales aquí está amiga y amigos candidatos dejen de pelearse por diferencias firmen el decalgo para que atendamos al pueblo de hidalgo muchas gracias gracias candidato es turno el candidato francisco verganza muchas gracias gracias miren paisanos paisanas para hablar de política buen gobierno primero tenemos que sacar a los de siempre no hay forma de hacer nada de lo que se ha hablado aquí no hay forma si siguen ahí es la única forma en el primer minuto de arranque de mi campaña anuncié que el mayor símbolo de la corrupción el edificio de palacio de gobierno sería derrumbado muchos se mofaron un poco de esta propuesta pero esto es mucho más a fondo de lo que aparentamos ese monumento de 93 años de corrupción es obsoleto ellos mismos no lo dicen y esto se refleja en la cantidad inmensa de inmuebles rentados rentados habrá que revisar y a quienes en todo el estado es un despilfarro de dinero todos los días una mala atención a los ciudadanos por eso anuncio la ciudad administrativa un espacio moderno y eficiente donde todas y todos los ciudadanos serán atendidos como se merecen serán respetados nunca más permitiré el maltrato la soberbia y a ninguno de mis paisanos ese es un lastre que tiene que desaparecer fui creado por una excepcional mujer estoy casado con una mujer increíble y tengo la dicha de ser padre una jovencita maravillosa conozco la capacidad y sensibilidad de las mujeres por eso deben de estar en mi gobierno las necesitamos en el gobierno anuncio la creación de la secretaría de la mujer desde la cual vamos a promover la vida libre de violencia garantizaremos la igualdad de oportunidades el respeto a sus derechos y al acceso igualitario de oportunidades en todos los ámbitos nunca más una en nuestro estado también les anuncio la creación de la secretaría de la juventud las y los jóvenes son uno de los ejes centrales de este gobierno esta dependencia se encargará de atender de manera integral todas sus problemáticas los apoyaremos con una verdadera beca del primer empleo no como la que existe hoy que es una falacia una verdadera beca del primer empleo necesitamos urgentemente un estudio en este estado urgentemente por microcuadrantes microcuadrantes que nos digan reservas acuíferas crecimiento demográfico policía de reacción médico de reacción inmediato donde está que cercanía cuántos somos crecimiento demográfico la planeación como va a estar la última la última comunidad de este estado la más lejana dentro de 10 20 o 30 años no hay planeación mientras no tengamos este tipo de estudios todo lo que se dice aquí es una falacia necesitamos representantes cerca de la gente miren paisanos el reordenamiento territorial es urgente el maltrato al personal en general obviamente se va a acabar pero el reordenamiento en todos los aspectos del estado en cada dependencia en cada oficina en cada uno de ellos las auditorías de las que ahí hablé transparentemos todo y caminemos diferente es la única manera en que vamos a poder salir adelante todo suena muy bonito todo suena muy bonito pero mientras no hagamos lo que estoy diciendo nada de esto va a existir estas personas llevan toda su vida en el PRI gobierno hace muchos años ¿por qué nunca lo han hecho? llevo 25 años intentando que se vayan intentando una historia diferente muchas gracias gracias vamos ahora el espacio de réplicas les recuerdo que como pidan la palabra y la pueden pedir en cualquier momento levantando la mano se las daré quieren tomar la palabra candidata Julio ahora resulta que además de flojo misógino eres un copión yo creo que me admiras profundamente lo que importa es que le expliques al pueblo de Hidalgo ¿qué has hecho por los hidalguenses? 40 años de priista 4 años de morenista no conozco una sola obra una sola acción que te dé el reconocimiento por eso solo hablas del presidente de la república porque no tienes nada que decir acerca de ti de tu historia de tus resultados de tu valor de tu coraje de tu entrega de tu compromiso es puro rollo realmente lo que yo quiero ratificar aquí es mi convicción federalista mi convicción municipalista ojalá no me copies quiero que los municipios sean el centro de mi gobierno que los municipios realmente sean donde se haga el desarrollo donde se resuelvan los problemas hoy los municipios incluyendo los de Morena están profundamente abandonados no tienen fondo de seguridad no tienen fondo para pueblos mágicos no tienen fondo para hacer obras de infraestructura no tienen fondo regional no tienen fondo metropolitano no tienen fondo indígena todo eso se fue al sureste hidalgo también es méxico y se merece ser atendido y yo lo voy a defender no voy a dejar que lo sigan tratando como el patio trasero es importante también fortalecer los órganos autónomos mi convicción democrática hace decirles que los órganos autónomos fueron creados para los contrapesos precisamente democráticos para que nadie abuse pero hoy aquí hay un olor profundamente autoritario y que vive de la fama de otros no tiene nada que decir voy a decir algo y tampoco espero que me copies quiero que mi gobierno esté formado la mitad por mujeres mujeres valiosas mujeres honestas trabajadoras valientes y luchonas y les voy a subir el sueldo a los de abajo porque yo vengo de ahí de ser secretario de acuerdos de ser defensor público de ser director de área de ser subcoordinadora de desarrollo regional de ser secretaria de desarrollo social de ser secretaria de planeación presidenta del tribunal pero empezar siempre desde abajo por eso conmigo van a tener un espacio desde donde servir a Hidalgo y no digas que nadie los amenaza la gente de gobierno conoce a Carolina porque soy parte de ellos ahí he estado con ellos arrastrando el lápiz trabajando horas extras yo les voy a ayudar gracias la palabra candidato muchas gracias me dice Olga San hay que ver cuantas inasistencias se tuvieron en el senado no tuve ni una y la candidata tuvo 38 faltas como diputada y si efectivamente ha trabajado intensamente y solamente en Hidalgo solamente en Hidalgo tiene 17 propiedades a su nombre aquí están los registros prediales con un sueldo como ella lo ha mencionado de trabajador de gobierno de empleado público es interesante que nos diga cómo multiplica su patrimonio cómo se ha hecho solamente en Hidalgo falta todavía en la Ciudad de México en otros estados y fuera del país desde luego que he trascendido en la vida pública certificé al tribunal con eso 9 mil creé el fondo de ahorro y préstamo que por cierto con 10 millones de pesos y usted habla de un desfalco al tribunal y posiblemente se dio pero fíjese que antes de mí lo sustituyó me sustituyó otro magistrado Díaz Arriaga particularmente usted ha mencionado una serie de descalificativos y quiero decirle con claridad yo como mujer la respeto pero representa lo más podrido del sistema lo que no queremos ya en Hidalgo y estos ataques esto que se viene dando en este debate es por el resultado de las encuestas son contundentes es lo que hoy día están pensando los hidalguenses por eso ese afán de crítica ese hurgar en mi basurero para encontrar cualquier cosa que pudiera afectarme y soy inmune porque son muchos años de trabajo son muchos años de prestigio y lo avala la comunidad lo avala la sociedad lo puedo decir con dignidad y con decoro no tengo nada de que ver con Sarma gracias gracias candidato José Luis muchas gracias qué preocupante es ver que el día de hoy en este escenario existan descalificativos la y los hidalguenses nos exigen a quienes tenemos el deseo de gobernar que seamos serios honestos responsables objetivos las mujeres los jóvenes niñas y niños piden a gritos que verdaderamente quienes tenemos la oportunidad de estar al frente de una institución o de comandar cualquier dependencia estemos a la altura hidalgo requiere un gobierno distinto un gobierno diferente por eso hay que ser muy claros la percepción generalizada en la entidad es de un gobierno lejano ineficaz y ausente y qué decir y repito qué bueno que están aquí dirigentes de partidos políticos y qué mejor que estén dirigentes nacionales saben la percepción que tienen los mexicanos de estos institutos ya la conocen mejor me la reservo hoy lo que les quiero decir José Luis Lima es un ciudadano es un hidalguense que te quiere proponer en este instante restaurar la relación gobernante gobernado instaurar la creación de observadores ciudadanos incluiré sectores marginados en toma de decisiones y diseño de políticas públicas ampliaré catálogo y mejoraré el gobierno digital esto es entre otras cosas algo que estaremos desarrollando desde los primeros días de gobierno y lo más importante que elaboraré un programa de acción para que exista una relación adecuada entre gobierno estatal y gobiernos municipales hoy hay una gran tarea por parte de todos los hidalguenses unirnos en torno a un solo proyecto buscando un mejor nivel de vida transformando la educación el empleo el campo la seguridad el medio ambiente y muchas cosas más pero es necesario es necesario actuar con decisión muchas gracias gracias yo estoy muy atenta a sus señas por muy sutiles que sean para pedir la palabra pero les pido sean más claros no solamente para que los pueda ver yo sino para que los puedan ver quienes nos acompañan al no pedir nadie la palabra ya vamos ahora al espacio de contrarreplica ahora tiene espacio ya había terminado en este momento ¿no? sí, claro vamos al espacio de contrarreplica ¿quién quiere tomar la palabra? candidata qué bueno que hoy me chaca me dice las cosas de frente porque avienta la piedra y esconde la mano la que ha sido víctima de guerra sucia soy yo porque no le gusta que hemos hoy estamos arriba en la encuesta él no le gusta por eso paga encuestas a mí me gustaría simplemente que explique qué ha hecho por hidalgo eso es lo importante y de mis propiedades siempre siempre he rendido cuentas siempre he hecho mi declaración puntual no tengo nada que ocultar soy una mujer honesta soy una mujer que ha trabajado arduamente y soy una mujer que anda con la frente arriba y me muevo con libertad porque soy una mujer limpia yo quiero que explique también por qué paga solo alrededor de 50 pesos por tres pisos de su propiedad en Parque Hidalgo yo llegué al tribunal se estaban colapsando los edificios que usted hizo yo llegué a levantarlos pero todo lo que digo lo sabe la familia judicial no lo estoy diciendo aquí se terminó gracias candidato sí candidato muchas gracias qué bueno que menciona la candidata la defensoría pública a personas que los están despojando de sus terrenos de sus casas fíjense que en las redes un licenciado Javier Austria su tío hermano de su mamá la acusa de despojo de su casa en Tepehuacán de Guerrero entonces es importante lo que usted menciona que acompañen a quienes están siendo despojados de sus propiedades un litigante alguien que lo sepa defender y efectivamente pongo de bandera a la familia judicial que fueron beneficiados con becas para los trabajadores para sus hijos desde la primaria hasta el posgrado que lo siguen disfrutando gracias al fondo judicial y un fondo de ahorro y préstamo que permite evitar esos usureros estas personas que solamente lucran con el dolor de las personas hay que preguntarle a los cientos de trabajadores del poder judicial quién qué administración les ha permitido tener una guardería qué administración les ha permitido tener derivado de un fondo judicial una casa un vehículo eso es lo que me ha permitido hacer el puesto público el servicio público servir a la gente yo les quiero decir con contundencia estos ejercicios sirven sin duda para transmitir lo que pensamos quiénes somos yo soy el menos interesado en una guerra sucia no me preocupa voy lidereando este movimiento voy encabezando por mucho las encuestas por eso la desesperación por eso el enojo por eso el fastidio por eso esta serie de ataques y seguramente van a ser más cuando haya alguna cuestión donde crean que incurrí en algún delito hay que denunciar la denuncia es un elemento fundamental para la transparencia gracias gracias candidato es turno el candidato José Luis muchas gracias en toda campaña electoral habemos candidatos que acudimos a las casas a visitar a la gente de frente porque solo así se conoce la realidad de a quienes queremos gobernar por lo que propongo que el gobernador un día a la semana se dedique a visitar a los municipios tocando la puerta de los vecinos para entender y conocer los problemas de cerca dejemos a un lado las grandes ceremonias de inauguración de obras de eventos sociales y demás vayamos vayamos a darles la mano conocer su realidad y dar respuesta en ese momento y por último y en esto creo que van a coincidir quienes nos ven a través del sistema estatal exijo no más excesos en las campañas no más choferes ni guardaespaldas no más asistentes de lujo no más el mal llamado cuarto piso conmigo mi oficina estará en la planta baja para recibir de frente a todas y todos ya no habrá elevadores ya no habrá personal de asistencia vamos a gobernar desde abajo en sentido liberal y político vamos a tomar las decisiones desde la democracia deliberativa y desde la participación de todas y todos gracias candidato muchas gracias solo quedaría oportunidad para el candidato francisco no va a ser uso de su tiempo así que vamos a la parte final para concluir este ejercicio democrático a continuación cada una de las candidaturas tendrá hasta tres minutos para emitir un mensaje final para iniciar le cedemos el uso de la voz al candidato julio manchaca en primer término quiero agradecerle al instituto estatal electoral a sus funcionarios a quienes nos han seguido en esta transmisión y quiero decirles mujeres y hombres de hidalgo tengan confianza abracen la esperanza pronto vamos a tener un proceso democrático un proceso en donde libremente podrán ustedes tomar una decisión y en este esfuerzo en este esfuerzo de participación de Morena Nueva Alianza y el Partido del Trabajo es incluyente manifestaciones de distintos sectores desde distintos ámbitos quienes abrazan la democracia quienes quieren un mejor presente y un mejor futuro para ellos para sus hijos para las nuevas generaciones es momento de aprovechar este tiempo es momento de aprovechar la oportunidad es momento de ir a la urna el 5 de junio y de mostrar contundentemente cuál es la voluntad popular comparen perfiles comparen trayectorias exprésenla libremente es la oportunidad es la oportunidad de la construcción de la transformación de renovar viejos estilos viejos obstáculos que han frenado el desarrollo de Hidalgo Hidalgo está con toda la posibilidad de ser potencia hay inversiones muy cercanas el proyecto del aeropuerto que por cierto es denostado por los opositores y ahí está y va a generar una fuerza tremenda de actividad en todo Hidalgo y además la posibilidad y la oportunidad de limitar de inhibir la migración porque hoy casi 400 mil hidalguenses están en Estados Unidos motivo de la falta de oportunidades que no se vaya nadie si no es porque así lo desea que no sea la miseria que no sea el hambre lo que los obligue a arriesgar su integridad física y su vida en nuestras manos está tomar decisiones hagámoslo con seriedad toquemos puertas pero además toquemos corazones que se sienta la fuerza de este movimiento de regeneración nacional que se sienta la unidad que se sienta la fortaleza no de una persona sino de un movimiento integrado con las mejores mujeres los mejores hombres con los jóvenes con el respeto a las religiones a la diversidad a todas las expresiones culturales a nuestros migrantes a nuestros indígenas a cada una de las personas que integra nuestra sociedad es la oportunidad abracemos la esperanza tengan confianza gracias candidato es el turno para el mensaje final del candidato José Luis Lima muchas gracias amigas y amigos quiero expresar antes del cierre mi preocupación hoy nos invitaron a presentar proyectos y propuestas para dirigir y conducir nuestro estado hoy este recinto está precisamente para eso en donde queremos coadyuvar todos en beneficio de nuestra entidad pero qué preocupante es que allá afuera lejos de este recinto hoy no es momento de hacer campaña hoy es momento de venir a hacer propuestas a debatir a consensar a ver el bien para todos qué razón tiene tener a nuestros simpatizantes asoleándose luchando difamándose Hidalgo Hidalgo no quiere eso amigas y amigos de este estado quiero decir por último que mis propuestas están a la vista de todos nosotros nuestra trayectoria ha sido con trabajo con constancia con lucha derribando barreras de aquellos grupos que no han pedido la oportunidad ni nos han permitido ir creciendo de manera seria y profesional por eso es que les quiero decir a todos fuera máscaras en esta elección sólo hay dos caminos el que nos lleva a la destrucción del medio ambiente o a seguir por donde vamos Francisco Javier cantemosle el tiro al medio ambiente Carolina Hidalgo mucho mejor si es verde Julio la esperanza de Hidalgo también es verde soy José Luis Lima y estoy convencido como tú de que las y los políticos de siempre no nos van a llevar a ningún lado que si no hacemos algo por nuestro medio ambiente mañana será tarde Hidalgo va a verde porque en eso coincidimos con eso soñamos y por eso estamos luchando vota por la defensa de nuestros recursos naturales vota por José Luis Lima gobernador el próximo 5 de junio Hidalgo va con fuerza Hidalgo va con todo Hidalgo Hidalgo va a verde gracias gracias candidato es turno para el mensaje final del candidato Francisco Berganza gracias paisanos es urgente sé que todo lo que he dicho aquí me va a traer consecuencias como siempre y no lo diría si no fuera de vital importancia que ustedes conozcan la verdad llevo 25 años lidiando con difamaciones órdenes de aprehensión atentados de muerte y hasta la canallada de atreverse a detener a mi esposa embarazada y a mis hijos cuando solo tenían 6 8 9 años de edad y todo por no callarme e intentar hacerles ver a mis paisanos la urgencia de quitar del poder al grupo de políticos ladrones que se han enriquecido durante 93 años saqueando nuestro querido estado sin importarles es el empobrecimiento en el que vive la gente queridas paisanas paisanos el próximo 5 de junio no solo se elige al próximo gobernador de nuestro querido estado esto va mucho más allá el próximo 5 de junio se elige el futuro de ti y de tu familia eso es de fondo vas a tener en tus manos el poder de decidir entre lo mismo de siempre o un verdadero cambio entre 93 años de robos y saqueos o un porvenir para esta tierra bendita vas a tener en tus manos seleccionar entre los corruptos los mismos de siempre pero saben que quieren ellos y lo digo perdón la expresión ellos nos quieren jodidos y con hambre nosotros los hidalguenses que estamos hartos decidimos construir un hidalgo próspero quiero decirte a ti que me escuchas a ti que me ves a todos mis paisanos de los 84 municipios en mi no solo tendrán a un gobernador tendrán a un amigo cercano como hasta ahora lo he sido durante más de 25 años la única constante en mi vida es que he sido opositor al PRI opositor a un sistema corrupto y podrido que solo privilegia a unos cuantos opositor a un sistema que tanto daño nos ha hecho llevándose el dinero del pueblo a sus bolsillos siempre he dicho que esto no es de colores o de partidos sino de personas buenas y malas y somos mucho más los buenos por eso llegó el momento y los convoco a todos los hidalguenses a todas y todos los panistas que creen en el cambio a los morenistas que fueron traicionados con la imposición de Menchaca un candidato PRI a todos los que se nos han acercado sin importar de qué partido sean y que también están hartos pero sobre todo convoco a mis paisanos y paisanos mujeres y hombres libres que no creen en los partidos únete a este movimiento gracias es el turno de la candidata Carolina Vigiano gracias Pamela queridas hidalguenses hoy estamos en una elección histórica la decisión es un cambio estructural una manera distinta de hacer gobierno diferente con la visión de una mujer que conoce cómo vive una familia que sabe cómo hacer eficiente el gasto que es una mujer honesta es una mujer valiente que trabaja que sabe de la cultura del esfuerzo hidalgo está llamado a algo grandioso hidalgo está llamado a insertarse en el desarrollo nacional hidalgo está llamado a que podamos realmente construir nuestros sueños a los jóvenes que hoy no tienen empleo a las mujeres que hoy quieren salir adelante y que están luchando por sacar a su familia con un trabajo a veces desde casa a todos ellos a los campesinos que hoy están olvidados a los que les cortaron los subsidios para el campo a los indígenas que hoy no tienen un fondo de infraestructura para tener una vida digna a los adultos mayores que los amenazan con quitarles sus apoyos les digo nadie se los va a quitar les vamos a dar más porque se lo merecen porque los adultos son los que nos han heredado este gran estado por eso yo quiero convocarlos hoy a la unidad a no polarizar ya hay demasiada polarización que genera morena desde la cámara hoy hidalgo y méxico deben caminar hacia la unidad nacional hoy quiero dirigirme a ustedes para decirles que comparen nuestros perfiles que comparen nuestras historias y que luchemos por un hidalgo mejor un hidalgo que nos merecemos que se merecen nuestros hijos un hidalgo que trabaje por los que menos tienen por los que siempre yo he trabajado yo sé yo sé que cuento con ustedes y ustedes cuentan conmigo porque han contado siempre yo aquí estoy aquí voy a estar y aquí voy a trabajar hombro con hombro cerca de la gente porque me gusta hacerlo porque es mi pasión porque es mi misión de vida porque estoy dispuesta a dar mi vida por los hidalguenses porque estoy dispuesta a dar todas mis fuerzas toda mi experiencia porque soy una mujer inteligente y capaz como muchas hidalguenses vamos a gobernar juntas vamos a ser un gobierno incluyente donde haya gente con discapacidad trabajando donde haya jóvenes dando su talento donde haya adultos dando su experiencia vamos a trabajar por un hidalgo libre por un hidalgo mucho mejor gracias candidata pues llegamos hacia el final de este primer debate de las candidaturas que aspiran a la gubernatura del estado de hidalgo para el periodo 2022-2028 en nombre del instituto estatal electoral de hidalgo agradecemos a toda la ciudadanía hidalguense por su participación y por supuesto los invitamos a que sigan enviando sus preguntas para los siguientes debates que se llevarán a cabo en Huejutla el próximo 12 de mayo y en Pachuca el 26 de mayo recuerden que este 5 de junio todas y todos las y los hidalguenses ejercen un voto libre informado y razonado muy buenas noches